¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas. Dios bendiga y les habla con Rajen. Bueno, hoy vamos a hablar, ayer hablamos de elección 25, ya llegamos a la 30. Esta sí yo creo que la hago a tiempo porque no todo el mundo ha llegado a la 30, yo creo que más o menos algunas personas, los que no podemos ganar los mil puntos de experiencia, pues todavía no han llegado, pero el resto yo creo que sí. Y les voy a decir para mí cuál es la mejor opción. Ustedes ahí están viendo que yo elegí a Engen, así que ya se imaginan cuál, pero pues voy a dar las explicaciones, voy a analizar cada cartica y eso. Estoy probando ahí a Marti, que me salió de préstamo, estoy probando a este central italiano, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero ¿por qué? Por, bueno miremos, por los playstyle que tiene. A ver, hay gente, la garganta como siempre jodiendo, ¿no? Tiene bloqueo, que esto mejora los autobloqueos, barrida, que pues a veces tenemos que, en este FIFA se usa bastante la barrida en ciertas ocasiones, más que en otros, creo yo. Y bregar, que es muy importante para los que usamos defensa avanzada. Tiene un muy buen pie malo, no me gusta obviamente su wall rakes, tiene buena estatura, el ritmo está normal, buena fuerza, la defensa está bien, faltaría compostura. O sea, no tanto para recomendarlo, sino ahí como por probar a ver qué tal. Listo, nos faltan unas poquitas victorias para llegar a sobre 100.000, vamos a ver si esta noche intento y de pronto mañana lo abrimos en vivo. Otra cosa, ya subí el... Ya he subido creo que centrales, y no sé si extremos he subido top, yo creo que mañana podemos hacer un top de laterales, no sé qué les parezca, me gustaría que me digan ahí, ya que ya he probado bastante, ya que ya que, hablo horrible. Ya que probé varios laterales, izquierdos y derechos en este FC24. Bueno gente, también les quería contar algo. Bueno, aquí están, estas son las monedas que tengo, ahí ven. Pero, tengo algunas inversiones. Yo no usaría, no uso el Club VIP todo lo que debería. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces yo estoy ocupado, y entonces o miro tarde o no miro, ¿sí? Pero anoche, en un momentico, mientras estaba ocupado, porque estaba jugando Clubes Pro con Lecheros, que ustedes saben que es un grupo de influencers que juegan ahí, bastante conocidos en Colombia, y yo estaba ahí dándole y miré, no pude comprar al precio exacto que recomendaron, porque ya había pasado cierto tiempo, y la verdad hice 300.000 de profit, así que... Pero pongámosle, porque de pronto, me estoy equivocando, 200 algo de 1.000 de profit. Así que, me fue bastante bien, después de, pues, estos días que, por no mirar los traeros ni nada, eso he tenido pérdidas y demás. Yo los invito a ustedes que se metan al Club VIP. Se hacen muy bien las cosas, hay traedor para PC, hay dos en general, y hay otro de low cost. ¿Listo? Pásense por Twitch, y ahí les paso el link, para que se puedan meter y demás, y los costos y todo esto. Vamos de una vez rápido, entonces, con los jugadores de nivel 30. Pero, me necesito tomar agua. La garganta no... Perdón, pero no me... Ahí está. Ya, con eso, un poquitico mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a intentarlo ahí. Y en la pastilla de la garganta. Está Engen, Tello, y Sugawara. Vamos a ver si ahí se puede ver, si ahí se puede ver el jugador. 4-4, medio-medio, Borrex horribles, buena altura. Uno... Perdón, EI, MSO, viene ahí. Ritmo brutal, físico normal, regate sabroso, le falta algo de compostura y reacciones. Si lo piensa usar de ese, digamos. Pases bien, tiro flojo. Y solo tiene este playstyle, ¿ok? Ahora vamos con Sugawara. Solo tiene playstyle de saque al largo. Las stats no están mal. Gente, en serio, que la garganta me jodió más que todos los días. La defensa sí falta, hay un poco. Regate no está mal para esa posición. Buen pase. Puede ser ED. Lateral, tiene 3-3. Y por último, la señorita Engen. Tiene 3-3. Elevado en defensa, viene ahí. 1-77. MS-MCD, no está mal. El ritmo, normal. Físico, energía... Ahí, ahí, no es de la mejor. O sea, tampoco es mala, mala este momento del FIFA. No, del FC-24, perdón, pero ahí va. Fuerza decente, mucha agresividad. Defensa brutal, porque es brutal. Le falta cabezazo, pero vale huevo. Lo otro está brutal. El regate, a ver. Para la estatura no tiene ni balance ni agilidad. El resto sí muy bien. ¿Cuánto mide? 1-77, ok. El pase, muy bien. Ahora, esa estatura en una mujer. Muchas mujeres que miden menos de 1-70 tienen 60 y algo de balance. Así que, bueno, es normal que esté así. Y solo tiene intercepciones. ¿Listo? Bueno. Gente, a ver. Muchos de estos jugadores que hasta ahora hemos elegido en pase de temporada no van a cambiar nada de nuestros clubes, ¿sí? De pronto estos, de pronto estos, puede ser, no lo aseguro. Pero, en fin, muchos de estos jugadores no van a cambiar nada de nuestros clubes. Es la realidad. Pero, si de pronto quieren probar algo así, yo siento que la mejor elección es Hengen, o Hengen, perdón. ¿Por qué? Por los links que tiene. Primero, links noruegos. Hay como cuatro jugadoras noruegas muy interesantes. Algunas muy caras, eso sí. Pero otras de buen precio. También, pues, obvio. Si quieres darle link con Odegaard y entonces ahí vas por Premier y vas por la liga femenina, la liga F, mejor dicho, ya. También tiene unos tremendos links en el club, porque tiene a Rolfo, una de las laterales más usadas. Tiene a Guijarro, para hablar de lo barato, ¿no? Tienes a Guijarro, que son jugadoras de primer nivel. Tienes a Mappy León, muy buena central. Yo creo que la única mujer que han recomendado así de central es ella. Y, pues, ya obvio links masculinos, que Valde, Kunde, que obvio vale mucho más. Y cosas así. Ya caros. Aitana. Putelas. Ochoala, si no estoy mal. Bueno, que no es carísima, pero es un poquito más cara que las otras que recomendé. No, que Putelas y la otra. O sea, tiene muy, muy buenos links, sinceramente. Así que, yo, yo iría por ella. Otra cosa. Para los que arman un equipo con Hansen y se les complica la química, pues, pueden ponerla a ella. Ya con eso creo que tendrían más cierto entrenador o algo así. Tendrían ya dos punticos ahí fijos. Y eso les puede facilitar hacer un equipo. Así la vayan a sacar después a ella. Ahora, solo la he probado un partido. Eso sí, eso no tiene nada que ver. Pero esto es, digamos, algo aparte que les diré. Dentro de la cancha se ve grandísima. Se ve muy grande. No sé, hasta de pronto un poquito más alta que Rolfo se ve. O como Rolfo. Mete muy bien el cuerpo. Pasa bien. Ya el tiro obvio no existe. Ya no patea ni nada de eso. El regate es lo único que sí es como un poco tosca ahí. Y la intercepción se le nota bastante como se ubica. O sea, no va mal. Si la quieren probar algo así, no va nada mal. Entonces, para mí está la mejor opción. ¿Por qué Tello y eso no? A ver. Gente, como Tello tenemos muchos jugadores. Yo sí creo que pueda rendir en el sentido que corres, pateas, no sé qué. O corres, entras, bla, bla. Lateral derecho. No hay muchos laterales derechos. Pero sinceramente un japonés de la liga holandesa es posiblemente lo más inlinqueable que hay. Es bastante difícil darle links. Y se ve que puede rendir. Pero tampoco digamos que unos play styles como para decir, bueno, no importa la nacionalidad, no importa la liga. Yo quiero ir por él porque pues igual esos play styles tienen que estar en mi equipo. Entonces siento que la mejor opción es Hengen. Muchísimo por los links. Se puede facilitar hacer equipos en este momento en ese sentido. Rolfo, que es difícil de linkear también. Tiene algo de química ya porque tienes ahí. Pones a Ter Stegen si quieres. Ter Stegen, Rolfo, Hengen. Le metes a Hintana. Listo. Y todos los jugadores que nombré son top. La menos top obviamente sería Hengen. Pero eso no significa que no rinda. Rinde. Rinde y no tienes ese problema en el mediocampo de no se la llevaron por cuerpo o algo así. Para nada. Tiene un buen biotipo y en ese único partido que jugué con ella me gustó bastante. Entonces esta es la recomendación que yo doy. Igual sigo pensando que casi todo lo que hemos elegido ahí son medias y ya. Medias nada más. Algo así. Y vamos a ver después ya aquí a quién elegimos. Si les quiere, dejen su like. Suscríbanse. Gente, se viene un torneo brutal de Postobón. Ahí les voy a dejar el link. Es gratis. Y el primero 15 millones de pesos. 15 millones para el primero y un control. Así que háganle, háganle, métanse ahí, regístrense de una vez. Y quién quita, güey, quién quita que se les dé, ¿no? Se cuiden esas nalgas. Adiós.